Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar, corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que viviendo enamorada en el sur se pasa mejor. Para enamorarse bien hay que venir al sur, para enamorarse bien iré donde estás tú, sin amores. ¿Quién se puede consolar si enamores? Esta vida es infernal, para enamorarse bien hay que venir al sur. Lo importante es que tú vayas cuando quieras tú, y si sufres no lo pienses más. Espera que te pase y vuélvete a enamorar. En el amor todo es empezar, en el amor todo es empezar. Si te llevas en un sitio oscuro que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar, en el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le deseo sí. Explota, explota mi corazón, explota, explota mi corazón. Live, live, live life, que desastre si tú te vas. Explota, explota mi corazón, explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar, explota, explota, explota mi corazón. Live, live, live life, que desastre si tú te vas. Explota, 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 explota mi corazón. Mira, explota, 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 explota. El teléfono dice que tú no estás. Contesta y ven que necesito acariciar tu piel. ¿Dónde andarás? Mientras mi cuerpo te desea ya Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré Yo siempre me creía rayante, así lo piensa mucha gente O él no me ha entendido nunca, o hay algo que no marchó bien Él era un chico de cabellos de oro, yo le quería casi con locura Le fui tan fiel como a nadie sido, y jamás supe qué le ha sucedido Porque una tarde desde mi ventana, le vi abrazado a un desconocido No sé quién era, tal vez un viejo amigo, desde ese día nunca más le he vuelto a ver Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré Hey, you know this life I'm living, it's getting me down Man is out to find the action, there's nothing in town Now I'm sick and tired of waiting There's no time for hesitating The faster I can lead, the faster I'll be celebrating California, California, California California, California ¡California! 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 ¡California!